amigos les voy a mandar un vídeo para que vean cómo es la escuela porque con las fotos podemos ver cómo es pero en un vídeo nos vamos a hacer una mejor idea esta es la entrada del colegio un poco los alrededores ya vamos para adentro adentro no voy a poder hablar mucho porque hay música y no se va a escuchar nada voy a hacer lo posible hola boli el salón donde vamos a realizar la convivencia como pueden ver es bastante amplio y ahora hace mucho calor mucho mucho calor y el lugar tiene tan buena ventilación que acá adentro se siente fresquito no el calor que hay afuera no se sienta acá así que es un problema que no vamos a tener como lo tuvimos el año pasado ahora voy a salir de nuevo y les voy a mostrar el patio los baños y el escenario que se ve está ideal como para hacerlo del viejo pascuero hay que afinar algunos detalles pero es un buen lugar para hacerlo vamos y Gracias por ver el video. Y eso, hay una escalera acá y se nos había ocurrido que podía bajar el viejo Pascuero por esa escalera. Voy a pararlo arriba en alguna sala y bajarlo por acá. Tenemos que cerrar este acceso para que los niños no se nos arranquen al otro patio y el otro de allá. Ese, el que se ve allá al fondo. Y este, ya hablamos con el director para que nos ayude. Y eso, eso es todo. Si les gustó el video denle like, suscríbanse y todas esas tonteras que dicen siempre. Chao.